Ponte en forma en el Gimnasio Vikingo Power Gym Unisex. Tenemos máquinas de resistencia, pesas libres, máquinas cardiovasculares, rutinas para principiantes y para bajar o subir de peso. Atendido personalmente por el vikingo y personal certificado. Contamos con precios súper especiales. Sin contrato, sin matrícula, sin una membresía. Ponte en forma en el Gimnasio Vikingo Power Gym Unisex. En el Expreso Trujillo Alto. Teléfono 760-1690. Congo Blue State Lighting. Contamos con iluminación para conciertos, arquitectural y decorativa. Presentación de nuevos productos, iluminación para fiestas, eventos especiales. Congo Blue State Lighting. La alternativa tecnológica en sonido, luces y servicio audiovisual en Puerto Rico. Comunícate para más información al 939-640-0996. 939-640-0996. Congo Blue State Lighting. Imagínate un mundo en el que puedes controlar el tiempo. ¿Nos encuentras? Revivir buenos momentos. ¡4, 3, 3! Sentir que estás allí. Y no perderte nada. Imagínate un mundo en el que todo se mueve en alta velocidad. Un mundo sin fronteras para estar siempre conectado. Y en el que también controlas. ¿Cuánto quieres pagar? Este es el Mundo Liberty. ¿Todo es posible? Deleita tu paladar con el mejor pollo acabado de hacer en Sullivan's Barbecue. 45 años sirviendo el mejor pollo y costillas asadas en todo Puerto Rico. Sabonéalos con las famosas papas fritas al natural. Los exquisitos amarillos o la deliciosa yuca. Sullivan's Barbecue. Donde mejor se come. Abierto los 7 días de la semana. Ven, descubre la esencia del sabor. En Sullivan's Barbecue. Avenida Gendrano Montroy. Esquina Betances Villa Palmera Santurce. 726-2446. Llegamos puntualmente a tu hogar con valiosa información y las noticias más importantes de tu pueblo y de tu región. El oriental en Humacao. Política, cultura, deportes. El quehacer de la gente que vive cerca de ti y que junto a los tuyos hace la diferencia. La opinión del sur. Objetivos. Veraces. Fáciles de leer. Medios eficaces para llevar tu mensaje y anunciar tus productos y servicios. Y el regional de Guayama. Tus periódicos regionales. IWA Entertainment presenta Carice, el poder del swing. Con el único, el fundador, el original. Espéralo pronto. Una vez al año la gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. Toda la mercancía marcada con 50% o más de descuento en la gran venta de la etiqueta roja. La variedad más grande en Puerto Rico en muebles victorianos y franceses está en Tartac. Muebles modernos y para todos los gustos, marcados con 50% o más. Crédito disponible sin pronto pago y sin intereses por un año. Tartac, la tienda de muebles más grande de Puerto Rico. Marginal Los Ángeles frente al aeropuerto en Carolina. La gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. Acción, emoción, la adrenalina que solo te trae IWA con impacto total. Ahora, todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por Play TV. IWA, acción tan cerca. ¡Qué duele! Marca el 1313 y envía la palabra IWA. Recibirás resultados, datos y todo lo que está aconteciendo con todas tus megaestrellas de la IWA. Primero que nadie, con el plomensuar 599. ¡Márcalo ya! Continuamos en Zona Caliente por Play TV. Continúa la acción y la emoción de la IWA. Y este sábado no te pierdas impacto total aquí en Play TV desde las 11 de la mañana. Y para más información accesa IWAPR.tv. Y estamos viendo a un sabio Vega recibiendo un ataque del mercenario The Sheik, el actual campeón de la NWA. Y la pregunta es, ¿cuál es la inquietud que tiene el campeón mundial TUA de querer hablar con el presidente de la IWA? Hay que estar pendiente. ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que decirle al presidente del campeón mundial TUA? Hay que estar pendiente. Anoche en Yabucoa quedaron en reunirse. Si eso pasó o no, hay que estar pendientes a impacto total este sábado. Mientras tanto, vemos al Sheik atacando fuertemente al Boricua Mayor. El hombre que fue sacado de la lucha libre por el campeón intercontinental invicto, Chris Angel. Y hablando de campeón intercontinental invicto, tenía un reto abierto anoche en Yabucoa. Quien habrá aceptado ese reto, continuará el invicto de Chris Angel. Hay que estar pendientes este sábado a impacto total, porque muchas cosas están pasando. Lo que pasó anoche con el intelectual Phillip. Lo que pasó con el alma perdida. Definitivamente, no te puedes perder ni un segundo de lo que está pasando aquí en la IWA. Y los dueños de la malicia, junto con el depredador Espectro, continúan causando terror en la IWA. Eso es así el nuevo aliado. La nueva adquisición de los dueños de la malicia de Face of Fear. Hay que estar pendiente. Anoche en Yabucoa, estos seis señores dieron tremendo luchón. Hablando del campeón mundial de los dueños de la malicia, del cartel 101. La situación, lo que vimos ayer en impacto total. Como el chicano le reclamó a Escobar la manera en que lo hizo. Y anoche en Yabucoa, la situación se calentó. Estos señores, hay que ponerles el ojo. Recuerden, Somer Aritú, sábado 30 de julio, Pepín Sester en Bayamón. ¿Dónde está Abad? Ya todos sabemos la paliza que es recibir Abad por parte de los dueños de la malicia. Los doctores le han pedido a Abad que no vuelva a luchar, que no vuelva a subirse a un cuadrilátero. Mientras tanto, el chico ilegal, el chicano y Escobar continúan la guerra con los dueños de la malicia. Eso es así y sabiendo y conociendo al hombre de los quilates, Abad. Sabemos que no le va a hacer caso en algún momento a los doctores. Sabemos que Abad es un hombre que no se queda con nada de nadie. Así que hay que estar pendientes a lo que sucede en la IWA. Más información, acceso ahora, IWAPR.tv. También búscanos en la página oficial en Facebook. Y Abad, aprovecha el consejo del médico. Quédate fuera de la lucha libre. Ya viste lo que te pasó. La próxima puede ser peor. Eso hay que verlo. Hay que estar pendiente. Aquí estamos viendo a ambos gladiadores aturdidos. El referee pendiente de la acción. Sigue el ataque. Sigue el castigo aquí de parte de ambos luchadores. Han tenido un encuentro sumamente espeluznante. Se han dado con todo. Ahí vemos a The Chic en malas condiciones. Sabio Vega se apodera de algo. Y está atacando a The Chic. Esta caracteriza la marrullería. Haciendo trampa como siempre. Por eso está fuera de la lucha libre. Hay que ponerle el ojo. Un sabio Vega que está loco por comunicarse con el presidente de la IWA. Un presidente que dejó arrollada a Tua. No lo atendió hace unas semanas en la oficina. Luego se va de viaje y no le dicen nada al campeón. El campeón vuelve y llama. Hay que ver qué pasa más adelante. Tampoco aparece para Sabio Vega el presidente. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente? El vehículo que está rondando las oficinas de la IWA. Hay que estar pendiente. Porque muchas cosas van a pasar en Summer Archer. ¿Cuál será la insistencia? ¿Qué es lo tan importante que Tua quiere hablar con el presidente? Eso es así. Hay que estar pendiente. Porque muchas cosas están pasando. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días aquí en la IWA. Sigue el ataque. Sigue el castigo de parte de Sabio Vega. Y pendientes a IWAPR.tv y a la programación de Play TV para que te enteres dónde estará la acción y la emoción. La pinta es a la página oficial. También me escuché por ahí. Me dijeron que hay una situación cocinándose en la IWA. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay rumores de pasillo. Hay comentarios. Pero nada concreto. Así que vamos a ver qué sucede más adelante. Y el cartel 101, entiéndase Chicano y Escobar. Oye Frankie, y quiero hacer un aparte y pedir la cooperación de todos. Ya que se estará llevando a cabo un torneo. Todos contra el cáncer. A beneficio de Yesire Arroyo. A llevarse a cabo el próximo 10 de julio. En el Parque Camino Nuevo en Yabucoa. Así que a cooperar. Se prepara Sabio, la Super Psyche, a The Chic. Esto puede ser todo. El conteo, tres segundos. Y se llevaba la victoria en ese entonces. El borrico a mayor Sabio Vega. Aquí ante The Chic. Encuentra significado en la jaula de la muerte. Pepín Cesterro, Hardcore Weekend, año 2009. Se llevó la victoria con su patada. La Pain Killer. Hacemos una pausa y ya volvemos a Zona Caliente. Luego de la pausa, la nueva generación en acción. J.C. Ocasio. Sayon. Camino a Somer Artur. La acción y la emoción de la IWA. Vuelve nuevamente el sábado 9 de julio. En acción, el campeón mundial de la IWA. El dueño del espacio y del mundo TUA. Los dueños de la malicia, Denise y Noel. El alma perdida, Zabanz. J.C. Escobar. El ilegal Chijano. The Face of Fear. J.C. Ocasio. Sayon. La fiva Barbie Boy. El campeón de la televisión Enigma. Reddit, Lash y otras megaestrellas. Más información en Impacto Total y Zona Caliente en Play TV. Y en la página oficial de la IWA. Búscanos también en Facebook. Camino a Somer Artur. La acción y la emoción de la IWA. Vuelve el sábado 9 de julio. Te invitan.